hey gamers como están aquí dar dos minutos en un gameplay de finales freddy's capítulo 2 y noche 2 obviamente no así que vamos a empezar con la noche 2 más bonita más bonito todo más cookie más terror y un nuevo vídeo y me dieran porque no ha subido vídeo y yo les contestaré pues la verdad me ha dado coger como estoy de vacaciones y todo tranquilo me pongo aquí ya si de repente ven el mouse arriba no sé por qué aparece aquí porque el vídeo aparecía acá o arriba de donde le doy a la luz no sé por qué it's me the body muy bien ya me están atacando ya se fue hola voy a caer para escuchar la llamada no 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 qué qué nunca me ha salido espero que nunca me salen porque es el que más me da miedo y bueno en este segundo ya no me da tanto me quieren matar y yo soy un osito no hay para no me mates freddy nos ve nos quiere comer nos quiere decir oye te voy a cantar una cancioncita no nadie no no muy bien aquí no lo bate aquí no muy bien no se han movido todo está tranquilo es la una tengo poca piel ahorita que me estoy dando cuenta y apenas son las dos me están moviendo, me están moviendo déjalos, déjalos ya ey cámaras ya vienen para acá me quieren matar boni se fue ahí está boni chica se fue esta en la cocina chica viene aquí no lo escuchan así plata esta chica en la cocinita ay mira boni esta muy feo bueno no chequemos luces vamos así, así, así miren un endoesqueleto este boni me da miedo no sé si es de verdad o no sé pero me da miedo porque hay alguien? no no freddy porque eres tan feo te comiste mis papas miren este esta bonita como de oh soy tonta uy oye uy oye eso fue de que se movió freddy damn no freddy no bueno se movió por qué me salió el lex me me está apareciendo hmm noche 2 2 no noche 2 3 am ay madre mía chica chica se fue no sigue ahí sigue ahí sigue ahí sigue ahí bien suena suena bonito bien un cupcake se lo regalo ok hay que pagarlo pagarlo boni boni está aquí está acá ya yo estoy aquí un pasillo y acá está boni ok se van a mover se está moviendo se está moviendo cuidado cuidado cuidadito madre no está aquí no está acá no me maten madre me quieren matar freddy nos ha movido boni ya está acá está nada está nada de que nos diga hola por acá o sea ya está ya ahorita hay que checar nada más esta puerta no freddy no 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 fawksy no no caentes no 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 que estás feo ya son las 4 uy ya está aquí ya está aquí no no está aquí dónde fue no está ahí no está acá estás acá estás acá estás acá no está ahí no está ahí me está dando un poco de miedo medio 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 cinco de medio no ya que son las cinco por favor un cartel un cartel del ex party posters boni sí ya se movió dónde estás dónde estás cierra cierra y hay un nada hay un poco de piel por qué siempre me gasto toda la pila ¿Ya te fuiste? ¡Vete! Se me van a matar Miren los dibujos tan bonitos Ese Freddy también Por aquí no hay nada Tampoco por aquí No, 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 no 15 de pila Si me callo es que estoy muy concentrado Perdonar, ustedes me comprenden ¿No? La madre ya no tengo pila No, no, no Maldita sea Maldita sea Maldita sea Creo que de estas voy a morir ¿Hola? Maldita sea Maldita sea Maldita sea 5 de pila No, 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 no Si, listo Si pasé Si pasé Si pasé Gritan niños Gritan Noche 3 Y no la voy a grabar ahorita Hasta el siguiente video chicos Lo siento, no es mi culpa Carga Carga Que cargues Ya se que quieres Muy bien Vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse y ya saben lo demás Pero es importante que se suscriban Por favor Así que adiós